Un apagón masivo afectó desde el jueves hasta el viernes a parte de 11 estados de las partes central y occidental de Venezuela. Los medios locales han estimado que unos 18 millones de venezolanos se vieron afectados. En algunas áreas pudieron restablecer el servicio a primera hora del viernes. La ciudad de Mérida y el estado occidental de Táchira quedaron sin suministro eléctrico durante más de 16 horas. La compañía estatal, Corporación Eléctrica, informó a través de su cuenta en una red social de que la avería fue por disparo en las unidades de generación Occidente, los Andes y centro del país.